Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y llegó la hora de hablar de salud. Les agradecemos el estar siempre ahí pendientes de cada emisión para informarse y educarse sobre diversos temas en salud brindados por nuestros profesionales. Comenzamos consultando al Dr. Alberto Elbao sobre qué pasa con el efecto rebote cuando adelgazamos en base a una dieta. Y es una muy buena pregunta porque la mayoría de los pacientes que se han sometido a una dieta han tenido ese efecto de globo. Me desinflo y me inflo. Cada vez que dejo de hacer la dieta, vuelvo a engordar. Cuando hago la dieta, vuelvo a adelgazar. ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros le estamos proponiendo a usted en estos grupos de adelgazamiento intensivo a través de nuestra plataforma online? Que no es un tema de dieta, como ya lo hemos conversado, sino que es un tema de empezar a trabajar en el mejor relacionamiento con la comida. Cuando yo comienzo a trabajar en el mejor relacionamiento con la comida, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ya no es tanto lo que como, sino cómo lo como. Y ese es el objetivo al cual nosotros queremos ayudarlos a ustedes. A entender que no importa lo que vaya a comer, sino cómo lo vaya a comer. Y por eso siempre insistimos en la utilización de las herramientas del acto de comer, del comer siempre sentado, del masticar bien la comida, del dejar los cubiertos entre bocado y bocado, en no comer nada con la mano. Ya no comer nada con la mano ya le va a significar a usted poder bajar entre un 20 y un 25% del sobrepeso que tiene. Solamente con esa herramienta, aunque usted no lo crea. El no llevar la fuente a la mesa para no andar picoteando. El comer con plato y cubierto de postre. Eso me da una sensación visual de que el plato está mucho más lleno. Y el cubierto de postre hace de que pueda cargar menos comida en cada bocado que doy. Y una de las herramientas que nosotros aconsejamos, y en esta época creo que nos ayuda un poco el tema de no participar de reuniones donde abunde la comida, porque aunque usted no lo crea, por más que usted vaya con la mejor voluntad de no comer, por más que usted vaya comiendo previamente y con la mejor voluntad de decir voy a tomar líquido y voy a bailar mucho, la enfermedad, obesidad, va a estar relacionada con la estimulación de los sentidos. La vista, el olfato, el ruidito, el tacto y dame la puntita para probar. Eso libera sustancias dentro de nosotros que se llaman neurotransmisores y hacen de que se quiebren y sucumban la mejor de las buenas voluntades. Si realmente usted está decidido a trabajar en este tema, le pido que nos acompañe en nuestros grupos de adelgazamiento, le vamos a explicar y le vamos a enseñar y lo vamos a ayudar a que pueda usted trabajar sin tener hambre, que es lo más importante, sintiéndose de la mejor manera posible y aunque usted no lo crea, sin efecto rebote. Se lo puedo asegurar, tenemos mucha experiencia. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. La doctora Olga Alvaladejo nos dice en qué momento del tratamiento oncológico se recomienda que el paciente concurra al psicólogo. Si eres una persona que tiene cáncer o lo has tenido, seguramente recordarás el espacio de tiempo entre que detectaste los primeros síntomas o el primer bulto y te hicieron las pruebas hasta tener el diagnóstico como una de las experiencias más terribles de tu vida. Probablemente tampoco fue fácil cuando se lo comunicaste a tu familia o cuando empezaron los tratamientos y empezaste a sentir los primeros síntomas. Trastornos digestivos, insomnio, fatiga, náuseas. Puede ser también que sintieras que no tenías derecho a quejarte por el cabello perdido o por las cicatrices ganadas o incluso que te aburrieras de llorar tú sola. Se calcula que más de un 70% de las personas diagnosticadas con cáncer requerirán apoyo psicológico en algún momento de su tratamiento. Por tanto, ¿cuándo empezar? Pues cuanto antes. Es mucho más fácil anticiparnos y prevenir los síntomas que tratarlos cuando ya están consolidados. No obstante, estés en el momento en el que estés, siempre podremos ayudarte a mejorar tu estado de ánimo, tu bienestar y tu calidad de vida. No hay ningún diagnóstico, tratamiento o síntoma sobre el que no podamos hacer nada. Este programa es presentado por HOLD. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías secas. Técnicas respiratorias. HOLD. No más cloro en su piscina. La doctora Gabriela Novello se refiere hoy a una de las técnicas más eficaces para tratar la alopecia. Nos habla sobre la técnica FUE. La técnica FUE es novedosa. Es una técnica que se realiza de forma ambulatoria, en bloque quirúrgico, y consiste en el microimplante capilar. La técnica se realiza mediante la extracción de unidades foliculares, unidad por unidad, de una zona donante, que la zona donante habitualmente es de la región occipital y de la región temporal. Y en el mismo día también se realiza la clasificación de los mismos, o sea, de las mismas unidades foliculares, y la aplicación de las unidades foliculares en el área receptora, o sea, en el área de alopecia, tanto en pacientes femeninos como en pacientes masculinos. La duración de este tratamiento es aproximadamente 6 horas. En cuanto al postoperatorio, es un postoperatorio que no genera limitación en las actividades laborales y sociales del paciente. Lo que hay que mencionar es que hay que suspender actividad física por 15 días, y hay que evaluar la evolución de la implantación con lavados supervisados por personal médico. En conclusión, hay una gama importante de tratamientos que se manejan de tratamientos médicos como tratamientos quirúrgicos, y la cirugía hoy en día indicada para el microimplante capilar es la técnica FUE. Es una técnica segura que se realiza en bloque quirúrgico bajo anestesia local, que no genera limitaciones sociales en el postoperatorio, y que logra muy buenos resultados en el postoperatorio, así como también una mejoría estética y natural del paciente. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Y nos informamos sobre barnices fluorados colegianista Laura Costa. Si bien los barnices fluorados los utilizamos principalmente en odontología para la prevención de caries en niños, en este caso los vamos a aplicar a pacientes que sufren de sensibilidad dentaria, en un tratamiento combinado con la aplicación de láser. Como sabemos que hay muchos pacientes que sufren de este tipo de dolencias, los invitamos a consultarnos. El éxito de este tratamiento es la aplicación del barniz fluorado conjuntamente con el láser, en el cual obtenemos resultados inmediatos y el paciente puede volver a consumir determinados alimentos y bebidas frías o calientes sin la sensación de dolor. Por eso los invitamos a que nos consulten. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida. Muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800-8781. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño, y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Sobre las causas de la difunción eréctil, la eyaculación precoz y el bajo deseo sexual, consultamos al Dr. Antonio Balatti. Insistimos siempre en lo mismo, en los síntomas sexuales, los primeros síntomas sexuales, siempre eso va a depender de la edad. Pero nos puede estar indicando, son marcadores, en su gran mayoría, de otras enfermedades ocultas, que hasta el momento no se han diagnosticado. Hablando de la parte de la difunción eréctil, siempre hay que tener en cuenta a los hombres mayores de 40 años, con factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo. Pero muchas veces estas causas no están diagnosticadas, y cada vez es más frecuente diagnosticar en la clínica una diabetes que hasta ese momento no se sabía. O muchas veces encontramos trastornos hormonales, la testosterona, la tiroides, y también ocurre cada vez con más frecuencia pacientes con bajo deseo sexual, que sí, muchas veces está relacionado al estrés, a la actividad cotidiana diaria, pero muchas veces se han descubierto tumores a nivel de la glándula hipófisis, que uno de los síntomas principales es el trastorno con bajo deseo sexual, con alteraciones del carácter, en definitiva con un bajo nivel de testosterona. Que insistimos siempre, en este caso, en buscar la causa. No es aconsejable hacer un tratamiento de reposición hormonal, sobre todo en los hombres con testosterona, pero en definitiva y resumiendo, los síntomas sexuales, cualquiera de ellos, siempre es importante buscar la causa. O sea, qué fue lo que le ocasionó ese determinado problema en la esfera sexual y no automedicarse o solamente tomar las pastillas conocidas por todos o la reposición hormonal. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. El doctor Adolfo Pardo nos habla hoy sobre los tipos y tratamiento de las hemorroides. Las hemorroides hay de dos tipos. Hay hemorroides internas, que llevan pura mucosa, que están por debajo de la línea mucocutánea, y hemorroides externas, que llevan piel. Las que duelen cuando se inflaman son las que llevan piel, o cuando hay un absceso, por ejemplo. O bien, las hemorroides internas, que habitualmente su primera manifestación es sangrado. Sangrado que en un principio es ocasional y posteriormente llega a ser más seguido. Y necesariamente debe ser hecho el diagnóstico por el especialista, no nada más con el dedo, sino con un aparato que le llamamos anoscopio o rectoscopio, para poder verlas. Las hemorroides no se sienten ni se palpan, las hemorroides se ven. El paciente médico que diga palpa hemorroides está diciendo una falsedad. Entonces, cuatro tipos, hemorroides internas, hemorroides externas. Grado 1, 2, 3 y 4. Grado 4 habitualmente es quirúrgico. Grados 1 y 2 tienen tratamiento de consultorio. Grado 3 depende de cada paciente. El tratamiento de las hemorroides depende de qué son. Hemorroides internas y hemorroides externas. Habitualmente, las dos están presentes. Si el paciente viene por sangrado ocasional intermitente, el tratamiento más usado en el mundo es de ligaduras, quiere decir estrangularlas por dentro. Es un procedimiento de consultorio que no duele. Existen otros, como fue la crioterapia, que era quemarlas a base de frío, o bien escleroterapia. El más usado es ligadura de hemorroides internas. En cuanto a las hemorroides externas, el tratamiento es médico, en base a baños de asiento, a dieta rica en fibra, y algunas tomadas con un poquito de esteroide y un poquito de analgésico. Cuando éstas no responden a estos tratamientos, necesariamente son quirúrgicas, dependiendo, como dije en un principio, del tamaño, del grado, grado 1 a grado 4. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. El cómo se manifiestan las patologías cervicales es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Jacqueline Morales. La patología cervical se empieza a manifestar con alteraciones del equilibrio, cefaleas, alteración en el movimiento, vértigos, hasta lipotimia y caída al piso con pérdida de conocimiento, formando un síndrome cervical completo. Es muy complejo, produce impotencia funcional, el paciente no puede realizar la vida cotidiana, le produce también hormigueos en las manos, una constante sumatoria de síntomas que al paciente lo va invalidando. Hoy por hoy trajimos a nuestra clínica el plasma reticulado, que es un plasma que se le hace el plasma gel, que se aplica en forma en las paras vertebrales de la columna cervical y de esa manera se produce la regeneración de lo que el paciente está sufriendo, ya sea del desgaste a nivel de los discos intervertebrales, de la desinflamación, del proceso inflamatorio que está sufriendo el paciente. Y el paciente vuelve a tener y a recuperar su movilidad y paulatinamente a llevar la vida que llevaba habitualmente. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y consultamos al doctor Jorge Martín sobre en qué padecimiento se aplica la medicina nuclear. La medicina nuclear se aplica en una amplia diversidad de padecimientos, empezando desde la cabeza, padecimientos como Alzheimer, Parkinson, en el cuello lo más común es pacientes con hipertiroidismo, también hacemos estudios para embolia pulmonar, podemos ver riesgo de infarto, pacientes que han tenido un infarto, ver cómo está la función cardíaca. En abdomen tenemos estudios del estómago, ver cómo está el vaciamiento del estómago, cómo funciona el estómago. También tenemos estudios de la vesícula biliar, saber si esa vesícula está enferma o no. Hacemos estudios de los huesos, podemos saber si hay una afección en algún hueso. Cuando un paciente se realiza algún estudio de medicina nuclear, por lo general nunca existen efectos adversos, ya que utilizamos sustancias que el cuerpo la reconoce, no como un agente extraño, sino como una sustancia normal. Y en relación a la radiación, la cantidad de radiación que el cuerpo de un paciente recibe es muy mínima. Entonces no hay efectos adversos significativos con los estudios de medicina nuclear. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que Dame, servicio de acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a Dame y va a estar en buenas manos. Hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. 0800 8950, empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. Dame, servicio de acompañantes. Para mi familia, siempre lo mejor. Home, no más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. HOLD, no más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. Y la doctora Rita González nos habla hoy sobre las dislipemias. Hoy les planteo el tratamiento de la dislipemia basándolo en la nutrición y en el tratamiento del intestino. Como hemos dicho anteriormente, la flora intestinal está íntimamente ligada al metabolismo. Por ende, si nuestro intestino no está funcionando bien, si hay un estreñimiento, si hay un síndrome de intestino irritable o cualquier otra alteración a nivel intestinal, es probable que también se vea afectado nuestro metabolismo. Y es allí cuando aparecen las dislipemias, los aumentos de los triglicéridos, el aumento del colesterol y también se asocia, obviamente, a cómo nos alimentamos. Entonces, en esta oportunidad, como les decía, el tratamiento de hidroterapia de colon va a estar enfocándose, apuntando a el equilibrio del funcionamiento intestinal, de recuperar el tránsito intestinal si hay un estreñimiento, de mejorar un síndrome de intestino irritable, si es el caso, o el equilibrio de la flora intestinal, que es allí donde reside principalmente una de las causas de las dislipemias. También de esta forma vamos a poder disminuir al principio la medicación para la dislipemia y en un proceso no muy largo, que generalmente puede ser de dos o tres meses, puede dejarse de tomar la medicación para bajar el colesterol, siempre y cuando el paciente tenga adhesión al tratamiento y cumpla correctamente las indicaciones. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. Y la doctora Laura Sánchez se refiere hoy al impacto psicológico que produce en una persona el diseño de una sonrisa. Hoy nos vamos a referir no solo a la parte estética y funcional, sino también al impacto psicológico que genera en el paciente cada vez que viene a realizarse un diseño de sonrisa. Recordamos que diseñar una sonrisa va mucho más allá de lo visual. No se trata de poner carillas en boca o implantes en boca, sino de devolverle al paciente la seguridad, la confianza y sobre todo la autoestima. Cuando nosotros realizamos un diseño, tanto sea de un maxilar completo o de sectores, realmente el paciente lo vive con mucha alegría. Solamente las personas que tienen la falencia de tener o los dientes en mal posición o una estética totalmente inadecuada saben y sufren lo que es el día a día. Lucir una linda sonrisa muchas veces puede hasta ser condicionante para la elección de una persona ante un empleo. Y psicológicamente para el paciente le levanta su autoestima, le da más confianza, más seguridad. Muchas veces los pacientes toman posturas viciosas para intentar ocultar esa falencia. No hablan de frente, ocultan su sonrisa. Y realmente hoy por hoy con la odontología estética es muy fácil a veces, tal vez con dos o tres carillas únicamente transformarle la sonrisa a un paciente. Entonces lo que les queremos transmitir es que realmente lo que vive el paciente con cada diseño que aumenta su autoestima y su confianza es posible, se puede, es accesible y lo hacemos a través de un diseño. Que se animen a consultar porque realmente el bienestar, el confort y un gran aumento en la calidad de vida se puede y es posible. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en un próximo encuentro. Y en este espacio destinado a Vital Center recibimos a Florencia González, quien se refiere a la importancia de una correcta evaluación antes de realizarse un tratamiento estético. A la hora de realizar un tratamiento de remodelación corporal no invasivo es fundamental e indispensable tener una evaluación previa con el paciente. En dicha evaluación el profesional debe encargarse de saber los objetivos del paciente. Hay muchos tratamientos hoy en día, algunos de ellos trabajan sobre el tejido adiposo, otros trabajan sobre la piel y otros sobre musculatura. Por lo tanto, a la hora de realizar la evaluación debemos medir el panículo adiposo, ver qué clase de panículo adiposo tiene la persona, si existe flacidez en la zona a tratar o falta de tono muscular para poder armar un tratamiento personalizado. Los equipos que trabajan sobre piel pueden ser radiofrecuencias, electroporaciones, dermopulidos. Luego tenemos algunos que trabajan sobre adiposidad localizada, como por ejemplo la ultracavitación, el lipoláser, el lipo-hifu. Tenemos que ver exactamente cuál es el tejido adiposo de la persona para ver cuál de estos tratamientos puede llegar a reaccionar mejor. Luego, en el caso de que la persona tenga falta de tono muscular, podemos recomendar electroestimulación. Pero es fundamental esa consulta para poder armarlo de forma personalizada. Por lo general, el paciente viene con un determinado tratamiento en mente, pero a la hora de realizar la evaluación podemos agregar alguna técnica. A la hora de realizar estos tratamientos debemos tener en cuenta que no todos los metabolismo reaccionan igual a los diferentes tratamientos. Por lo que es importante poder hacer un tratamiento donde se apliquen varias técnicas para ver cuál funciona mejor con cada paciente. A su vez, debemos tener en cuenta que no todas las personas tienen los mismos resultados y esto varía muchísimo porque gran parte del trabajo debe hacerlo el paciente, alimentándose de forma saludable, hidratándose de forma correcta y llevando una vida activa en cuanto al deporte. Todos los puntos mencionados anteriormente son muy importantes para que el paciente pueda tener la información correcta y mantener los resultados en el tiempo. No es la idea que nuestros pacientes se hagan adictos a nuestros centros, sino que puedan autogestionar su propia salud y poder mantenerlos en el tiempo. Es por eso que, en el caso de que usted tenga alguna duda o consulta, puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla y con gusto estaremos para poder asesorarlos. Grupo Tivo Importaciones presenta su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Siete modelos a elección de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país. Grupo Tivo Importaciones. Ampliamos sus espacios. Y hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Les recordamos que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Nosotros, como siempre, los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!